. Si van a un concierto, si quieren tomar la foto con su artista, lo tienen ya enfrente. Se toman un selfie, así como la de Gaby, un poco borrada, pero se la toman o le dan el celular o su cámara a alguien más para que les tome la foto. Es más cómodo, es más fácil y es más rápido dársela a alguien de... ¿Encorta una foto? No, selfie, para que sea de moda. Luego te pasa lo que a los que fueron al concierto de Julieta Venegas en Cuernavaca, Morelos. ¿Qué les pasó? Te quedas sin tu teléfono inteligente, tan sencillo como eso. ¿Se lo robaron o qué? Llega un tipo y les dice a las nueve chavos que estaban ahí esperando a Julieta para la foto y les dice, ¿sabes qué? Pásame el teléfono, yo se las tomo, ¿no? Qué muy padre. Eso es muy normal. Soy de seguridad, no hay problema. A ver, a ver, ¿y luego? Después de unos segundos, desaparece el tipo con nueve teléfonos como estos. O sea, ¿se fue? Sí. Adiós. Nueve celulares que estaban valorados en promedio de 10 mil pesos, ya no saben qué hacer, escándalo para Julieta. Están investigando ya quién se robó los celulares. A ver, espérame, espérame un tantito. Barajéame nada más despacio. ¿Pero por qué escándalo para Julieta? ¿Por qué tendría que pagar ella? ¿Cómo por qué? Porque el tipo dijo que era parte de la seguridad de Julieta Venegas y por eso confiaron en él. Se ostentó como parte de la seguridad. Entonces, no directamente Julieta, pero por ahí a lo mejor van a buscar una línea de investigación y demás porque incluso decían que traía camisa tal color, pantalón de tal, porque los chavos obviamente quieren que le regreses tu teléfono. Uy, no. O, bueno, a lo mejor muchos van a poder encontrar sus fotos en Instagram. Pero, ¿sabes? Hablando de Instagram, ¿quién empezó a borrar a todos sus amigos famosos? Yo no, porque no tengo ni amigos famosos en Instagram. Para empezar. ¿No tienes Instagram? Y tampoco fuiste tú, Gaby. Yo sí tengo amigos. Ok, entre Gaby y yo. Oye, no, Selena Gómez, pues ahora con su nueva terapia de purificación y soy buena y leo la Biblia, pues ya a mis amigos famosos. ¿Leo la Biblia? Sí, de verdad. ¿Te estás burlando? No, no, no. Soy virgen. Eso es lo que estás haciendo. Soy virgencita y riego las flores, como la canción. Pues ya le hacía falta, ¿eh? Porque se andaba medio fuera de... ¿Pero qué tiene que ver las fotos de tus amigos famosos? ¿La pueden llevar a la perdición? No, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor se quiere alejar de todo eso que la llevaba tal vez a excesos. A excesos. No a perdición, a excesos. Pero a fin de cuentas está en tu ambiente, en tu alrededor, en el medio. Ella es muy famosa. No por ver una foto vas a decir, ay, quiero ir. A lo mejor lo estás viviendo. Se rodea de gente como Rihanna, por ejemplo, que nunca va a ser una mujer tranquilita, ni mucho menos. Y qué bueno. Espérame, yo tengo una presentación para Rihanna. Rihanna me encanta que me maltraten y me pisen todas las veces que quieran y que me superpeguen. Rihanna. Mientras me encuero. Sí, a ella le gusta. No le importa. Oye, porque es que últimamente ha estado yendo a muchos partidos de la NBA. Pues resulta que en este último, al que fue, la muchacha traía una blusita blanca sin brasier abajo. No me importa que se me vea todo. Aplicó las nenas libres. En lugar de que tú estés viendo el partido de Rihanna. Aquellas para la banda. Oye, eso... Bueno, ya no quiero hablar. Es que se ha caldo. No, ya no sé. A lo mejor eso pudo haber sido. Sí, porque si hubiera hecho frío se hubiera notado que se hubiera puesto un abrigo. Se hubiera hecho frío. Se hubiera puesto algo más abrigo. Ya, Pablo, ya. Oye, pero padrísimo. Taco de ojo, imagínate los que... Ustedes critican a Rihanna, pero... No la critico. Las que estaban ahí... No, hombre, no me quiero imaginar. Las chavas super celosas de ver ese core power de Rihanna ahí... ¿Y por qué las chavas celosas de quién? De los maridos o de los esposos. Ah, porque estaban viendo. Ah, ok, ok, ok. Imagínate, pero los caballeros... Dichosos. En fin. Qué bueno por Rihanna. Felices. Entre celulares robados, entre borro a mis amigos de Instagram y... Y chichis pa' la banda. Eso, pues. Vamos, tema libre. Uh, comparte. Manita arriba.